Bueno Marquitos, estás donde te gusta, que es en el circuito, contame cómo viene esta prueba, cómo estás? Sí, buenos días Fer, bueno, ante todo agradecerte a vos siempre ahí presente en el espacio, que bueno, que empuja un poco lo que hacemos, así que agradecerte a vos. Y estamos bien contentos de estar acá, es medio complicado, arrancamos el día, pero es largo, ya dimos varias vueltas a la mañana, que es bueno, así que para la tarde va a ir mejorando todo. Estamos trabajando en el chasis, en el motor, de todo un poco, ¿no? Vigo que está Sebastián Parchante presente hoy. Sí, Seba presente como siempre, la verdad que un genio, así que bueno, los motores van bien, es lo más firme que tenemos, estamos trabajando un poco con lo que es lo mío, que es los chasis, y bueno, hicimos varios cambios, a mí me gustan, tenemos varias opiniones, algunas buenas, otras malas, pero ya vamos a mejorar y calculo que va a ser un día positivo de prueba. ¿Cambios muy grandes o cambios pequeños de cara de la última fecha a lo que se viene, Marquito? No, pequeño, el auto funciona siempre bien, aspiramos a ver si encontramos alguna mejora, que es un cachito, es muy difícil mejorar un auto de punta, así que bueno, espero que a alguno de todos los cambios le guste, son todos cambios chicos, y analizar y ver qué se queda y qué vuelve a la normalidad para encarar el fin de semana de lo mejor. ¿Cómo está la pista hoy para girar? Está un poco sucia, hay varios lugares con tierra, espero que bueno, que se vaya limpiando también y nos ayude a sacar buenas conclusiones. Hay dos cargas consecutivas aquí, así que quizá todo lo que se pueda probar o avanzar, o poner a punto el auto, bueno, se aprovechará ya que son dos competencias consecutivas. Sí, sí, por eso la idea fue de probar, igual si se hacía la fecha como era, estaba pactado en verdadero, íbamos a probar acá porque nos queda más a mano, y bueno, teníamos unas dudas en verdadero, hasta hicimos el uno en el año, así que no necesitábamos por ahí, la prueba es acá. Así que bueno, ahora mejor que la fecha se hace acá y vamos a venir, espero, competitivo. Muchas gracias, nos veremos seguramente en el transcurso de la semana, esperando, bueno, con la expectativa, la carga que se ha vecino, Marquitos. Bueno, déjame mandar un saludo a Hernán, que bueno, se quedó allá en el local, en la tornería, haciendo el aguante ahí para tener el local abierto, Agustín Diez, que vino a darme una mano acá, bueno, a Seba, mi viejo, todos los que me dan la mano, que hacen posible que estemos hoy acá, tomándonos el viernes para mejorar el autocarrer.